No, no hay nada de eso. La prensa ha hecho sensación el día de hoy. El día de hoy él se ha presentado, o sea, no ha sido capturado ni por la policía ni por nadie. Él ha ido a la sala, a la presidencia de la sala liquidadora de Madre de Dios y se ha presentado ante el presidente y ante la sala, se ha puesto a derecho. Y más bien yo pienso que debe ser pues materia de felicitación por parte de la ciudadanía porque creo que se ha convertido en el primer congresista de la época de la republicana del Perú en presentarle, en ponerse a derecho. Eso es lo que él ha hecho. ¿Y cuál va a ser el proceso de aquí en adelante con su defendido? Bueno, mire, aquí hay dos cosas. Primero es el problema de su condición jurídica. Él está con una condición de detención y hemos solicitado que se le atore la comparecencia y esto es lo que se le ha negado por mayoría. El presidente de la sala ha votado a favor de la comparecencia porque ha visto que tiene arraigüe, tiene familia, tiene todos los elementos que permiten que esté en comparecencia. Sin embargo, dos de los vocales, en forma totalmente extraña, sin valorar los documentos, han votado en contra. Ahora, mañana, a las 7 de la mañana, aquí hay otra audiencia para que continúe este juicio oral. Y en ese juicio oral se va a terminar finalmente la situación. Él no ha cometido absolutamente ningún delito, no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver la pérdida de un lote de madera de Lilbeina? Y él, en su momento, hace 6 años, se puso la denuncia en la policía. Y la sala no sabía que había una denuncia en la policía por parte del Congreso electo. Él se ha entregado el día de ayer una copia certificada de esa denuncia. Por lo que quiera, absoluta y totalmente desvirtuada cualquier participación o ilícito penal. Bien, en todo caso, en función a las acciones que va a emprender, su defendido quedará detenido, habrá alguna forma de que recupere su libertad. ¿Cuál va a ser el procedimiento que usted va a desarrollar? Sí, mire, en primer lugar, está presentando ya un adias corpus corresponde, porque se está tentando contra la libertad de él. Y yo voy a presentar el día de mañana otra solicitud de radiación, porque el código así lo permite, porque las condiciones están cambiando. Con las declaraciones de los testigos, que son cuatro o cinco, y la declaración, así como la documentación que ha entregado, de que él denunció oportunamente este robo, entonces el artículo 135 debe aplicarse en toda su extensión del código procesal penal y debe estar modificándose posiblemente pasado o mañana, es lo que nosotros pensamos en la condición en la que se encuentra en este momento. Bueno, hay un riesgo que perciben muchos de que finalmente su defendido se ampare en la inmunidad parlamentaria, más allá de que los ilícitos que se le achacan a su defendido se han dado antes de su elección, ¿no? Mire, usted sabe que yo como abogado no defiendo situaciones de naturaleza, digamos, que están en contra del Estado, de deshonestidad y de ese tipo de cosas. El señor Abado Romero precisamente no se ha acogido, no se ha acogido al asunto de la inmunidad parlamentaria, porque él ha tomado la decisión de enfrentar como simple ciudadano porque se sabe inocente que no ha cumplido nada. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho él, pero la decisión la ha tomado él solo. No se va a acoger a la cuestión de la inmunidad parlamentaria. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Edmundo Inga Garay. Muy amable.